Va a intervenir Maribel Tamayo. Bueno, Maribel, yo creo que prácticamente todo el mundo relacionado con los comités de ética asistenciales en Andalucía la conoce, la conocemos. Es decir, desde hace muchos años participa, coordina y es la Escuela Andaluja de Salud Pública una estructura fundamental en esta estrategia de bioética de Andalucía y en la formación en Andalucía sobre bioética. Maribel es licenciada en psicología y doctora por la Universidad de Granada, Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Facultad de Medicina, experta en bioética y trabaja en la escuela, como hemos dicho, y coordina todos los proyectos de apoyo a la estrategia de bioética de Andalucía. Aparte realiza, pues, labores de investigación, de consultoría. Bueno, como digo, todos la conocemos y ella, pues, nos va a presentar, bueno, la foto actualizada sobre lo que es la estrategia de bioética del sistema sanitario público de Andalucía y los comités de ética asistencial. Maribel, cuando quiera. Bueno, pues, nada, yo como otros años me toca contaros un poquito, pues, un resumen de la actividad que habéis estado realizando durante el año 2021, ¿no? Bueno, como sabéis, como se ha dicho antes, en Andalucía ahora mismo tenemos 23 comités de ética asistencial que están acreditados o en proceso de reacreditación por la Consejería de Salud y Consumo. Y, bueno, pues, el Decreto 8.20.20, que regula los órganos de ética, establece que todos los comités de ética asistencial en el primer cuatrimestre del año tienen que elaborar su memoria de actividad anual. Bueno, nosotros lo que hemos recibido han sido 21 memorias. La escuela, como sabéis, se encarga de realizar ese informe conjunto de la actividad de todos los comités por encargo de la Estrategia de Bioética de la Consejería. Y, como digo, hemos analizado este año la actividad de 21 comités de ética asistencial. Contaros primero, bueno, pues, algunas características, ¿no?, de los comités que tenemos. En Andalucía hay cinco comités que tienen una… constituida una subcomisión de trasplante de donantes vivos, ¿vale? Son cuatro subcomisiones y un comité que no lo tiene constituida como tal, pero que dentro de su reglamento interno establece también como una de sus funciones la valoración de la donación interviva, ¿no? Hay 21 personas implicadas en Andalucía en este tipo de comisiones y durante el año 2021 se valoraron 39 casos de donación interviva. Bueno, lo que se ha estado hablando aquí, el tema de las personas consultoras, pues, también el decreto 8.2020 establece, como sabéis, en el artículo 16 la posibilidad de que los comités nombren a una o a varias personas como consultoras dentro de los comités de ética asistencial. Insisto que el decreto también lo que hace es ver a la figura de las personas consultoras como una parte más, no como un órgano o como una figura independiente, sino como dentro del comité. De hecho, establece que las funciones, aparte de lo que se ha comentado antes, tiene que tener formación acreditada en bioética y tiene que tener una experiencia mínima de dos años en un comité. Entonces, las personas consultoras, el decreto lo que dice es que estarían dedicadas, bueno, pues, a temas, a consultas o casos que no implican una gran complejidad o a casos que ya se hayan visto en el seno del comité previamente, ¿no? Y luego, por supuesto, tienen que ser, además, pues, valorados. Finalmente, tiene que dar cuentas también al resto del comité para que, bueno, ver cómo se han tomado esas decisiones, si han sido las óptimas, cómo se podría hacer en el futuro. Bueno, como decía, hay nueve comités que tienen, esto durante el año 21, porque ahora me consta que a raíz de la formación también que se ha hecho, como ha comentado Benjamín antes, en la escuela con el modelo princesa de Madrid, hay otros comités que ya hoy día están también constituyendo sus propias, bueno, sus comisiones o personas consultoras. Pero durante el año 21, insisto, por eso algunos nos veréis reflejados aquí, pero insisto que esto es durante el año 21, hay nueve comités que tenían designadas a una o varias personas como consultoras. En total, había 18 personas y dentro ha habido seis comités que han valorado, cuyas personas consultoras han evaluado un total de 16 casos. Bueno, desde que se aprobara la ley orgánica de regulación de la eutanasia, muchos comités, bueno, han considerado que, y no solo los comités, sino personas de fuera también, que los comités de ética asistencial eran un órgano también de referencia en cuestiones relacionadas con la formación, asesoramiento, etcétera, en materia de eutanasia, ¿no? Y siete de ellos han considerado oportuno designar de una manera más o menos formal a una persona como referente en esta materia. Esto no tiene nada que ver con el médico o médica responsable o el médico o médica consultor, que es necesario para hacer todo el procedimiento de eutanasia. Y, por supuesto, no vienen a sustituir ninguna de las decisiones que tome la comisión de garantías y evaluación. Es simplemente que dentro de los comités hay una persona que se encarga un poco de liderar, pues, a lo mejor, lo que es el tema de formación o de resolver las dudas o las consultas que pueda haber en su entorno sanitario. Durante el año 2021, los comités de ética asistencial se reunieron 122 veces. 79 reuniones fueron las llamadas ordinarias, 15 eran por cuestiones extraordinarias, pues, a lo mejor, porque había que valorar un caso, por alguna cuestión que requiriera cierta, requería reunirse. Y, bueno, como hemos visto antes, en la subcomisión de trasplante de donantes vivos, las distintas comisiones se han reunido un total de 28 veces. En total, como digo, 122 reuniones en materia de ética solo en los comités de ética. Los casos y las consultas. Bueno, en el año 2021 se han valorado 72 casos. Como os explico otros años, la diferencia que hacemos entre caso y consulta, cuando hablamos de caso, estamos hablando de un paciente concreto en una unidad concreta, con una patología concreta, con un conflicto ético concreto. Cuando hablamos más de consulta, nos referimos a cuestiones más genéricas, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿qué hacemos con las personas que plantean la retirada de la sonda? O el tema de las personas que digo de Jehová, o los problemas con el consentimiento informado, ¿no? Cuestiones más genéricas. Como os decía, en Andalucía los comités han valorado 72 casos. Ahora os contaré un poquito de qué van esos casos y, bueno, ya ha habido siete consultas, ¿vale? Y luego los 39 casos que ha habido también por el tema de la donación del trasplante de donantes vivos, ¿vale? Como sabéis, es necesario que haya un, bueno, pues un informe favorable, ¿no? Por parte de un comité de ética. Bueno, los casos. Ha habido, como os decía, 30 casos que han llegado a nueve comités de ética asistencial. La media está en torno, bueno, pues a lo que ya sabéis y ha comentado antes también también. Hay comités que no tienen ningún caso. Hay alguno que ha tenido hasta 10 casos, pero la media, pues son dos, tres casos por año, ¿no? Esto es lo que suele haber. A veces sube a cinco, seis, pero bueno, como os digo, esto es lo normal. Y no solo en Andalucía, sino también fuera de Andalucía, incluso fuera de España. Bien. Los casos, bueno, yo nombro aquí las grandes etiquetas, ¿no? Os digo siempre que no es fácil, o sea, cuando hablamos de adecuación del esfuerzo terapéutico, del rechazo de tratamiento, pues probablemente también estamos hablando, si hablamos de rechazo, como digo, pues a veces puede estar implicado el tema de la capacidad o de la información o del rechazo por representación, ¿no? Pero bueno, diríamos que las grandes etiquetas o los grandes temas serían los que aquí os pongo. Como suele pasar otros años aquí en los comités de Andalucía, pero también como suele pasar en comités fuera de Andalucía, cuando venían los miembros del comité La Princesa de Madrid a dar el curso de consultoría ético-clínica a los comités, no sé si los que hayáis asistido, cuando contaban el número de casos que recibían y las temáticas de las que recibían, parecían que estaban leyendo la memoria nuestra de Andalucía. Es exactamente lo mismo, ¿no? Los casos estrella tienen que ver con la adecuación del esfuerzo terapéutico y el rechazo de tratamiento. Estos son los principales. Luego tiene todo lo que es la toma, los conflictos en el proceso de toma de decisiones al final de la vida. Y luego ya vienen otros casos, ¿no? Como tienen que ver con los ingresos obligatorios de pacientes y el uso de medidas en contra de la voluntad de los pacientes, la indicación de tratamientos. Todos los años suele aparecer algún caso relacionado con la reproducción asistida. Como decía antes, estos son como autonomía, capacidad, información, confidencialidad, los derechos de acceso, ratificación, etc. Esto también todos los años están ahí. El tema de la adherencia a tratamientos. Algunos casos han tenido que ver con la donación de órganos, con la disparidad también de criterios clínicos, la responsabilidad y custodia de pacientes dependientes sin recurso. Ha habido también un caso sobre el uso compasivo de medicamentos y, bueno, pues la información, confidencialidad o el daño a tercero, ¿no? Y luego los casos relacionados con COVID que ahora es cuento. Y las consultas más generales. Ha habido tres comités que han recibido un total de cuatro consultas, más las de COVID. Y, bueno, los temas han sido información, confidencialidad, daño a tercero, es igual, pero esto era una consulta. Rechazo de transfusiones por parte de personas testigo de Jehová, responsabilidad de la atención y custodia de pacientes psiquiátricos en situación de incapacidad ante posibilidad de ingreso involuntario. Y una consulta que ha habido también en referencia a la eutanasia. Sobre el COVID, pues ha habido dos CEAs que han recibido un total de tres casos y tres CEAs que han recibido tres consultas. Y los temas sobre los que se preguntan tienen que ver con la priorización de pacientes para recursos clínicos intensivos, pues en el escenario de la pandemia, el criterio de ingreso en UCI, en situación de escasez de recursos, y criterios de vacunación. Y luego, además, hay cinco comités que están de manera un poco más formal incluidos dentro de las comisiones COVID de sus centros sanitarios. Hay una persona o dos personas que forman parte de esas comisiones COVID. Siete de ellos, que no coinciden exactamente con esos cinco que forman parte, digamos, más formal de esas comisiones, han recibido un total de ocho solicitudes para el asesoramiento, revisión de protocolos, etcétera, relacionados con el COVID. Principalmente las cuestiones sobre las que les han pedido asesoramiento han tenido que ver con la priorización de pacientes en UCI o la priorización de otro tipo de recursos, principalmente los relacionados con el uso del respirador, como no había para todos, la gestión de pacientes y espacios COVID, y las cuestiones relacionadas con el acompañamiento de pacientes COVID, pacientes que estaban en fase terminal. Las recomendaciones. Bueno, ha habido trece comités que han participado en la elaboración, revisión, bueno, a veces han hecho el protocolo completo, otras veces lo que han hecho ha sido revisar una parte, otras veces lo que han hecho ha sido revisarlo entero, pero han participado en un total de treinta y ocho documentos, que han tenido que ver, pues como veis, con la adecuación del esfuerzo terapéutico, con el tema de las contenciones, la evaluación de la capacidad, el consentimiento informado, la donación en asistolia, trasplante renal, cuestiones relacionadas con la medicina, el canasia, el triaje, en temas de pandemia, maltrato, vacunación, y bueno, y por supuesto, pues muchos también, lo que es la revisión, actualización de su reglamento interno. Y luego, bueno, como sabéis, que ya el año pasado nombramos que muchos comités, muchos miembros de los comités, estabais participando y liderando algunos procedimientos normalizados de trabajo que queríamos que estuvieran desde la estrategia, queríamos que fueran, bueno, pues un documento más o menos estandarizado para todos los comités, aunque luego permiten cierta, bueno, pues adaptación a las realidades de cada uno de los comités. Estos protocolos, o sea, estos procedimientos normalizados de trabajo, ya están, no sé si todos lo sabéis, están disponibles en la web de la estrategia de bioética, están descargables, los podéis disponer de ellos, y como digo, lo han liderado diferentes miembros de los que estáis aquí, de los comités de ética asistencial, y además luego, todos los comités, se mandó a todos los comités de ética asistencial, al comité de bioética de Andalucía también, para que los revisara e hiciera las, bueno, las modificaciones, las mejoras que considerara oportunas, ¿no? Pues deciros que están todos ya disponibles en la web de la estrategia. Con el tema de la investigación, bueno, la investigación en los comités no es algo muy destacable, hay, a mí, lo que, por lo que hemos analizado, solo hay cuatro comités que cuentan estar participando en algún proyecto de investigación, tanto en convocatorias competitivas como no competitivas, algunos de esos miembros son, además, investigadores principales y en otros de esos proyectos, pues son colaboradores. Sí que realizáis otro tipo de actividades, como, bueno, pues publicaciones científicas, por supuesto la asistencia y la participación activa en ponencias y tal en jornadas, congresos, talleres, etcétera, revisión por pares en revistas de bioética, participación en grupos de trabajo, etcétera, y, por supuesto, pues todo lo que siempre desde la estrategia de bioética se solicita, que además siempre tengo que decir que la respuesta siempre es positiva y favorable, pocas veces me encuentro con la solicitud de, oye, puedes participar en este protocolo o en esta actividad formativa y tal, y la respuesta es negativa, que si siempre estáis dispuestos a colaborar y a participar. El tema de la formación, yo este año tendría que, no lo tengo, no lo he comparado exactamente, no me ha dado tiempo, pero me ha dado la impresión de que se ha subido otra vez el tema de la formación. Ha habido 14 comités que han hecho formación interna y 11 externa, cuando hablo de interna es la formación que realizan los comités para mejorar su propio conocimiento sobre bioética, y puede ser impartida tanto por los propios miembros como a través de actividades externas a las que asisten, y la formación externa, que es la formación que imparten los miembros de los comités a otros profesionales que no son del comité o a la ciudadanía. Los formatos han sido muy diversos, han sido formatos virtuales, presenciales, mixtos, ha habido cursos cortos, cursos largos, participación en sesiones clínicas, seminarios, jornadas, participación en diplomas, en máster, todos los formatos posibles, en todos ellos habéis participado. Las temáticas, bueno, pues principalmente tienen que ver con la toma de decisiones al final de la vida, cuestiones relacionadas con, bueno, todo lo que son los escenarios, las voluntades anticipadas, planificación anticipada, en fin, todo lo que es la toma de decisiones compartida, capacidad, humanización, cuidados paliativos, profesionalismo, responsabilidad, por supuesto el método deliberativo, ética de las organizaciones, del derecho, telemedicina, en fin, muchas temáticas, estas son solas, solo por nombrar algunas, ¿no? Pero como digo, se han hecho muchas actividades formativas, y además 16 comités han hecho actividades formativas específicas sobre cuestiones relacionadas con la eutanasia, considerado que era un tema que, bueno, había muchas dudas, sigue habiendo, hay mucha demanda de asesoramiento, de formación, etcétera, y ha habido bastantes formaciones, como digo, muchas han sido específicas y otras han sido, bueno, incluidas dentro de otras actividades formativas relacionadas con los procesos de toma de decisiones al final de la vida. Y las cuestiones de difusión, pues bueno, se quedan cortitas, no os dais el bombo que necesitan los comités para que todo el mundo sepa que estáis ahí, hay pocas actividades relacionadas, o sea, dedicadas a la difusión, sobre qué son los comités, qué actividades realizáis, cuáles son vuestras funciones, cómo contactaros, etcétera. Así que es verdad que muchas de las actividades formativas que se hacen en esas actividades se aprovecha para hablar un poco del comité, poner cómo contactarlos, etcétera, pero bueno, en general hay pocas actividades específicas dedicadas a esta cuestión, ¿no? Y bueno, ya que ahora vamos a tener una mesa también dedicada a lo que es la docencia pre- y postgrado, ¿no?, sobre la bioética, me gustaría también destacar algunas de las actividades formativas que se han realizado desde la estrategia, ¿no?, sobre diferentes temáticas. Bueno, como todos ya sabéis y muchos además habéis realizado, está el diploma de especialización en bioética, donde, bueno, en el año 21 participaron 28 personas, este año creo que hay 30 ya matriculados. Se realizó el curso para personas registradoras de los puntos de registro de voluntades vitales anticipadas. La edición pasada hubo 50 participantes porque era online. Sabéis que la sesión principal, la AXA solo nos permite, la sesión presencial, perdón, solo nos permite 30 participantes. También hubo 50 personas en el curso de planificación anticipada de decisiones y apoyo emocional al final de la vida. Hay un curso también de introducción a la bioética, donde también han participado 30 personas y hay otra nueva edición. Y se han hecho dos ediciones, donde también muchos de vosotros habéis participado, sobre consultoría ético-clínica impartida por los profesionales del Comité de Ética Asistencial de la Princesa de Madrid, ¿no? Que, como sabéis, pues es referente en esta materia. Y, bueno, también conocéis que se han hecho tres ediciones que son tipo MOOC, de formación masiva sobre eutanasia, donde han participado más de 2.000 profesionales. Y, bueno, ya sabéis también, y además muchos de vosotros sois docentes, en otras actividades formativas que se dan desde la escuela, ¿no? O que se imparten desde la estrategia de bioética, que son los diplomas, los másteres, donde dais vosotros mismos también, colaboráis pues dando formación sobre el final de la vida, ética de la investigación, inteligencia artificial, ética y salud pública, en fin, hay diferentes temáticas. Y, bueno, hasta aquí un poco contaros, así un resumen rapidito, además he intentado ir más rápido para ajustarnos un poquito al tiempo. Un poco un resumen, como digo, de la actividad que habéis realizado durante el año 2021. Pero quería aprovechar también para, bueno, pues publicitar un poco estas jornadas, ¿no? Sabéis que algunas provincias, algunos comités, hacen unas jornadas anuales de, a veces conjuntamente, otras solo el comité. Pero, bueno, el comité de ética existencial Granada-Nordeste, o Nordeste de Granada, pues va a hacer el 28 de noviembre unas jornadas, a las que estáis, por supuesto, me han transmitido que estáis todos invitados, sobre eutanasia, ¿no? Y el comité de, bueno, la provincia de Almería también va a realizar unas jornadas también sobre eutanasia, como veis el tema interesa, que tiene lugar al día siguiente, el 29 de noviembre, en Almería. Aquí os dejo los programas. Todo esto lo tenéis también disponible, ahora lo pongo, en la página web de la Estrategia. Y comentaros también que el 24 y 25 van a tener lugar en la escuela, también en formato mixto, las jornadas anuales de los comités de ética de la investigación, ¿vale? Va a haber unos talleres pre-congres, pre-jornada, el jueves por la tarde, y luego el día 25 van a ser las jornadas en horario de mañana en la escuela. Están principalmente dirigidas a miembros de comités de ética de la investigación, pero además, como muchos de vosotros, tenéis el doble papel también de formar parte de los comités de ética de investigación. Bueno, y aunque no sea así, pues transmitiros también la invitación a esas jornadas que tienen lugar. Tenéis, como veis, noviembre es el mes de la jornada. Y toda esa información para inscribiros, para los programas y todo eso, lo tenéis en la web de la Estrategia de Bioética, que justo se me lo tapa, no he caído, lo de arriba, pero bueno, ponéis Bioética Andalucía y ya os sale la web de la Estrategia y en la parte de noticias vais a encontrar toda la información sobre las actividades, este tipo de actividades que os estoy nombrando de formación, ¿vale? Así que ya, yo por mi parte, nada más. Muchas gracias. 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 Gracias.